Música Tienes como lo que me gusta Una sola voltea a ti Se me tome tu mojita Y tienes como lo que me gusta Quiero hacer para que se haga Un día abordamos la manzana del amor Música 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 Adiós Música Quiere de como te quiero Música Oye mi mamá me peleé con los tíos Que los tíos del hombre me responde Que el rito fue muy bonito Que yo no quiero como si para mi Con mi solo fui una barra que me llame Con los besados yo tengo peinado Oye los tíos del hombre que tu mamá A ver si te quiero por todo mi corazón Si me rocí a mí me por favor Yo te estoy viviendo Que sigas y Música Música Oye mi mamá me peleé con los tíos Porque el vacío me lo ha desperdicado Que el rito fue muy bonito Que yo no quiero como si para mi Con mi solo fui una barra que me se ama Que yo lo desamiso que no peinaba Oye los tíos del hombre que te pasó No ves que te quiero por todo mi corazón Dime tu sí o dime por favor Con mi solo fui una barra que me llame Que yo no quiero que te quiero Que yo no quiero que te quiero Ay, a no ser esa peluto no se quiere el peludo sin tu boca o peludo Pelutas no las quieran buchi 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 Pelutas no las quieran buchi 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 Pelutas no las quieran buchi buchi Peludas, peludas, mer морosa, mai no cash la gucci, 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 gucci Peluda, peludas, meron virus Pelada, peluda, meron virus Pelada, peludas, meron virus Música Cuando al baile se maquilla Y se hace mucho colorete Y se quedan los cachetes Con horaditos de verdad Y llega al baile muy picada Con su carita arrendando Y luego que ella está bailando Todo empieza a analizar Música Música Ahí viene la coloreteada Bailando en su besito Ahí viene la coloreteada Tú se te avisa por favor Ahí viene la coloreteada Bailando en su besito Ahí viene la coloreteada Tú se te avisa por favor Música Cuando al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Con horaditos de verdad Y llega al baile muy picada Con horaditos de verdad Y luego que ella está bailando Todo empieza a analizar Música Música Ay viene la coloreteada Bailando en su besito Bailando en su besito Ay viene la coloreteada Bailando en su besito Bailando en su besito Bailando en su besito Bailando en su besito Por favor Música 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 Música